Señores, hoy les dije que tenemos una voz maravillosa. Está acá Camila Cafrune. Buenas, buenas, buenas. Bueno, hoy no tenemos que saludar así. ¿Cómo andás, Camila? ¿Bien? Muy bien, yo ando recontra bien. Bueno, nosotros muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias. Yo bien y esperando que se termine de hacer algo. Camila, en un ratito vamos a estar comiendo todo. Nos quedamos a comer, hay vacío. ¿Vos comes de todo? Yo como de todo, pero hay mucha gente acá. Sí, ya sé, pero hay dos vacíos. Tenemos tres lomos. Yo pido uno. Bueno, perfecto. Vos tenés tu porción. Y las papas que le gustan a mi hijo me las llevo para Cañuela. Ningún problema, Cañuela. Bueno, ¿te parece empezar a disfrutar? Dale, si lo querés. ¿Qué vamos a escuchar? Esta es una zamba del Chango Rodríguez que la saben, mucha gente la sabe, porque es una zamba muy vieja, se llama de mi madre, pero la gente le dice volveré. Así que, si querés... Bueno, volveré. 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 Jamila, vamos, vamos, vamos con Jamila Can. Vamos. Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, de nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Asar de blancos jazmines que arroban el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré y lejos la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Asar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Pero, Yamila, yo no te dije Camila, porque ellos siempre tratan de decir que es mi dislexia. Ellos quieren que vos tengas la culpa. Sí, y yo tengo dislexia de chiquito, invierto las letras. Yo también, no sé qué tengo, pero yo tengo un alemán. Ah, este va llegando de a poquito. De a poco va llegando. No, ¿me podés explicar esto? Porque hoy me hiciste todo el verso que el folclore, que toda la historia familiar, que mi viejo, que esto, que lo otro, que Mercedes Sosa, que no sé qué. El streaming, yo dije el folclore. No. El sábado 16 de noviembre a las 16 horas, Yasmila Cafrune. El streaming Yasmila. ¿Qué es eso? Sí, porque me lo presentaste, me presentaste vos, entonces me dijiste Camila, Yasmila, entonces ya... Está bien. Ahora ya tengo que hacer una guanda. Ah, por ahí me quedo. Yasmila, Camila. No, no. ¿Pero qué es lo del jazz? Porque el lunes 16 es mi cumpleaños. Lunes. Lunes 16, felices 28, eh. Gracias. Bien, bien, vamos ahí. Muy bien. Este, mayoría de edad recién. Muy bien. Así que dije, bueno, esta etapa la quiero cumplir, como siempre paso mi cumpleaños, arriba de los escenarios. Cantando. Entonces este año, con pandemia o sin pandemia, tenía que pasar igual. Y gracias a Dios pudimos juntarnos con mi cuarteto de violas y con la tango jazz cuartet. Ah, es la musicalización. Claro. Entonces la tango me acompaña, y ellos tocan también solos, folclore y tango con arreglos de jazz. Ah. Entonces le pusimos, Yasmila Gafrune, no soy de aquí ni soy de allá. Muy bien. Es decir, es una reversión. Es una reversión. Es decir, lo único que vale... Pero sigue siendo las letras del folclore y demás. Por supuesto, sí. En inglés. En inglés. Valderrama en inglés. ¿En serio? No. Ah, no, qué sé yo. Esa la C aparte. Desde lo de Valderrama, si el lucero te acompaña, sale cantando, no, 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 qué sé yo. Desde lo de Valderrama. Desde lo de Valderrama. Lo difícil es cantarlo en inglés. ¿Y cómo sería en inglés? Después le decimos a Rinaldi. Claro. El teacher Rinaldi que la tiene clara. La tiene clara. Muy bien. ¿Pero hay algo que se puede hacer para que la gente sepa cómo es esto del jazz? ¿Alguna cosa? Un poquitito. ¿Dónde? Ah, ¿cómo cantar? Bueno, hay alguna que dice... Algo a Capila de lo que vas a cantar. Algo a Capila de lo que vas a cantar. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Y empieza la banda. Está espectacular. Del último café que tus manos con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Bueno, impresionante. La verdad, te juro, no es verso, me da ganas de decir que siga cantando porque se disfruta muchísimo. Bueno, va a estar buenísimo. Va a estar muy lindo. Dieciséis. Ese, mirá, yo no te voy a mentir, es el lunes que viene a las dieciséis horas. El cumpleaños, ya es Mila Cafrune en streaming, ¿eh? En streaming. Lo que pasa es que va a durar todo un mes. Es decir, ¿cierto? Porque te puedo hablar por acá, yo me acerco acá. El dieciséis de noviembre hasta el dieciséis de diciembre va a estar. Todos los días. Ah, queda ahí para que la gente lo ponga. Y si vos compras la entrada, la validez tiene cuarenta y ocho horas. Así que si lo compras el lunes a la mañana y decís, hoy a la noche, porque a la gente normal se le da por laburar. Claro, a la noche en familia, tomamos algo, una comidita y la escuchamos. Claro, tomamos un vinito. Va a estar buenísimo. Aparte, te acompañan ahí todos los músicos. Toda. Una banda impresionante. Una banda impresionante. Vamos a estar. Por favor. Después cantamos. Te quiero preguntar de tu hijo. Dale. No la historia que todo el mundo sabe y demás. Es una historiasa, digamos. Pero él y Sosa. Sí. Él fue como el padrino, la historia de que subió en el escenario y dijo, me van a matar los organizadores, no me importa, esta es una maestra. Dale, quede yo y la rompió. ¿Hay alguna canción igual? Y me voy a cocinar ya. ¿Qué vas a cocinar? ¿Hay alguna canción que te va a acordar a tu papá, a Mercedes Sosa? Algo que... A Mercedes. A Mercedes. A ver. A ella que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo le cuero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más lindo que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros. ¡Grande! Impresionante, eh. A la Yamila Cafune le digo, si yo estoy con usted, le digo, cántame algo, Yamila, pero un poquitito, unos minutitos de algo que ahora te haya dado gana. Estabas ahí pensando, vayas a ver qué, y decís, te voy a cantar esto. Bueno, a ver... Pero, ¿dónde? Se me fue, enseguida se me va este hombre. Papi, tómanos teñí, carita triste, morena. Haciendo bombo el cajón, alivías tus largas penas. Chuchalo, patita, el campo, guaguita, humilde del pago Grillito, cantor, dolido de la plaza de Santiago Esa ¿Qué han de sosar, qué importa, ni han de comer, ni han de duermes ¿Qué camino haces? ¿Quién sabe? Tampoco a Laura que vuelves Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años Yo también luz de zapatos en la plaza de Santiago ¡Oh! Muy lindo, muy bien Ahí se fue un poquito el sonido porque sin querer No, pero porque estamos... Sí, se fue para el otro lado Se fue para el otro lado, pero bueno, está todo bien Porque me quería robar unas papas Yo después te voy a enseñar a cocinar una forma que cocinamos los zucchini El pueblo árabe ¿Cómo? Ah, porque, ¿cómo? Contame la historia Porque es lindo para acompañar carnes Agarrás los zucchini En vez de hacerlo a lo largo como hiciste vos En rodajas Lo haces en rodajitas Lo freís Y después le agregás sal Un poquito de aceite de oliva y limón Y ajo picadito Y a otra cosa mariposa Sí, no te puedo explicar Después tenés que besar a alguien que haya comido lo mismo Sí, sí, que haya estado en la misma comida y que... Exactamente Porque si no... Bueno, muy bien Los vamos a estar probando Dale, un día vengo y te los voy a preparar Oh, me los venís a preparar vos Bueno, ¿viste cómo cocino tranquilo? Tranqui, vos, ¿estás pasándola bien? Fantástico ¿Querés otro vino, otro whisky, algo? Un vinito blanco, así como es Un vinito blanco, bueno, como ese Muy transparente, muy transparente ¿Cómo? Ahora va a cantar un montón más Qué malo con los invitados Rinaldi es tremendo, ¿eh? ¿Qué? Y eso que yo te entendía el inglés y todo Eso que usted le... Como que pronunciaba bien, pero... Dale un sanguchito Dale un sanguchito Ahora le doy un sanguchito, exactamente Sí ¡Guau! Sí Ah, bueno Esto, mayonesa y mostaza Guau, sí, sí Si les gustan los dos, los podemos mezclar o ponerlos sueltos Bueno, voy a hacer un sanguchito, un club de estos Y ahí les muestro algo de las papitas ¿Puedo, Minnie, no? Me estoy cuidando Entonces le pongo poquitas mayonesas ¿No? Señora, señora Mayonesa con mostaza Hasta ahí está Sí ¿Usted no me entiende nada de lo que yo le digo? ¿Usted me dice de la semilla que se da el carozo? ¿Pero está cortado en láminos? Un sanguchito Entonces usted pretende que yo aplaste una entera No, traiga, traiga un cuchillito Chinito Ay, mirá, mirá lo que tenés acá ¿De qué es este? ¿Este lo trajo Yamila de Navarro? No ¿Eh? Muy buenos salames trajo Yamila Un aplauso De cañuelas De cañuelas Ah, ¿y de qué dije? Acordate que yo tengo, no tengo Alzheimer, pero casi Pueden el palo, ¿eh? Ya te dije yo ¿Qué es lo que? Los mejores chorizos son de Ponce ¿Y qué dije yo? A Navarro No, de Navarro es ella Ayer me contó que es de Navarro Y yo tengo un alumno Rodríguez Rodríguez es Navarro Compitamos, compitamos con los chorizos De cañuelas, de Ponce y los de Navarro Para usted los mejores chorizos son los de cañuelas Cañuelas, los de Ponce, de cañuelas Que ya les voy a traer una canasta completa de todo ¿Para cuándo será más o menos? Para cuando vos quieras Como vos quieras, hija Bueno, nosotros Bueno, me vengo Aunque yo traeré el chorizo, chorizo Exactamente No, pero hay una productora La señorita ayer me dijo Soy de Navarro y tenemos los mejores, no sé qué Bueno, todo de donde... Está bueno, ¿no? Que de donde uno viene uno tiene lo mejor Y siente que tiene cosas buenas y demás Bueno, entonces la semana que viene Chicos, tranqui Que no vamos a cocinar la parrilla Nada más vamos a degustar los chorizos salames Sí, sí Eso se llamaba Mirá este sanduchito para compartir con amigos Escuchando buena música ¿Sí? ¿Cómo que no? Yamila Ahí está Mire ¿Cuál es su canción preferida? ¿Te gusta aparte...? Bueno, te la dejo cantar y después te pregunto Si te gusta aparte del folclore ¿A uno le gusta la música en general? Sí, más vale ¿Y hay alguna canción que no sea de folclore Que te guste mucho? Sí, pero no me pidas que la cante Porque no me acuerdo las letras No, pero ¿quién te gusta? Saca Blanca, por ejemplo Una genia Y Paloma San Basilio también Divina Pero ni una... A ver, cantate una partecita Suave, su dulcemente Abrázame que quiero Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, Paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él ¡Excelente! ¡Cafruna San Basilio! ¡Excelente! ¿Sabe qué? Ahí se lo compró a Rinaldi de por vida Porque Rinaldi es así De repente no te da bola No te gusta Y de repente, chao Pero la Paloma es lo más La adoro Yo cada vez que viene Es muy fan, Rinaldi Nos juntamos y hablamos Horas y horas y horas La adoro Por favor, dale un beso de mi madre Vamos juntos a la próxima Sí, te lo pido por Dios Aunque tenga que ir Mirá, yo sirvo la mesa Dale Muy bien Que cante Rata Blanca ¿Qué? ¿Rata Blanca también se viene ahora? La leyenda del Mago Esa es la que me encanta Sí ¿Y cuál era la canción preferida Que ibas a cantar recién? Ah, pero te iba a cantar un pedacito Sí Un poquitito Poquitito, poquitito Poquitito, poquitito No te puedo olvidar No te puedo olvidar Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí Y lejano se va Por las calles donde miramos Ha herido el cielo crepuscular Impresionante Aquí Mariana Y nos vamos a volver a encontrar La próxima comiendo salame Por favor Y disfrutando Gracias a todos Gracias a vos Disfrutala Nos vemos el lunes Y ella es Camila Te sorprende la Camila ¡Yamila! 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 ¡Cabrune! Hace tiempo y buscando por ahí Una chacarera Allá en los montes que hay en mi palo Campo afuera Campo de la rudita Y no me agotro en Tulumba Yo la he de encontrar Linda su banda de parjama Y la doña dominga la chacarera Abajito de un talalabí Por ser montaraza Y unos pizones de leña mansa Y la roma van La roma van con su olor De tala que supo cortar Mi amigo Don Pidas Al caer el invierno pasado Para su corral Y en la tierrita suelta El barrer de las alpargatas Entre los montes subió la luna Y pa' alumbrarla Como nube en el aire Quedó el polvaredal Hojita y tala Flecos de luna Y la chacarera Con su bata de puro perecal Va doña dominga Todas las flores que hay en el monte Y se la envidian Se vivian porque no hay un color Más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa Regalar el don aire Que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar Como lo hace ella La atres al viento Y una manito En la cadera Son caderas Es un baile Parecido al del sauce Y al mimbre también Esa es mi abuela Saben decir Los changos del monte Cuantito la ve Si a los setenta La bailas Y lo que habrá sido en antes Una corzuela Lujosa De ágil De genoma Como nube En el aire Quedó El polvaredal Hojita y tala Flecos de luna Y la chacarera ¡Gracias! ¡Gracias!